Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros. Hace poco me he desbloqueado el SMK en la tienda de War Bonds, que de hecho os voy a enseñar cómo se consigue si lo queréis. Si vais aquí a Shop, pues tenéis varios vehículos y uno de ellos es el SMK. Tenéis que conseguir 12 medallas de estas y tenéis que conseguir no sé cuántos puntos, 3.000 más o menos, pero no es nada difícil. Battle Pass es largo, antes tenías que conseguirlo en un mes y se podía. Ahora tienes que conseguirlo pues en no sé si 80 días o 80 y algo. Bueno, cosa es que se puede. Y el SMK siempre me ha parecido curioso, un crucero básicamente. No tiene mala pinta, tiene mucho tamaño básicamente. Lo que me preocupa es que me den y bueno, me van a dar por todas partes básicamente. Pero, ¿cuántos tripulantes hay aquí? 4, 5, 6, 7. Es un autobús. Es un bus party. Y espero que nos lo pasemos bien. Vamos a la batalla. Tengo el TCMA para acompañar, tengo un montón de tanques rusos de 3.7, que 3.7 ruso es de lo mejorcito. Y el mapa que me toca no sé si me acompaña, la verdad. 140, 140 puntos, eso no es muy bueno. Eso es que estoy en 4.3. 4.3 es un BR ya un poco más peligroso. Tengo munición que atraviesa y explota. Sí, y de 45 milímetros usaremos... ¿APCR? Sí, usaremos APCR. Venga, así ya estaré bien. 24, no, un poco más. 35. 37, venga, va. Nos vamos directos para A. A ver si consigo hacerlo bien. Vamos a probar cómo disparar el secundario. Sí, ya está. ¿La ametralladora está detrás, funciona? Funciona, funciona. Bien, 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 bien. Las de chasis creo que no. No. Es que no sé por qué no arreglan que las ametralladoras de chasis no funcionan. No creo que sea tan difícil. Si han conseguido que funcione esta detrás... Tendría que funcionar del chasis. Muchos tanques lo llevan, pero muy pocos... Está moderada en muy pocos. Pues es rapidito. Para hacer un crucero... Terrestre. Bastante rápido. Es KV, ¿no? Realmente es un KV. Sí, pero es... Un KV largo. Madre mía, el motor, esto. Ya, pues... Teniendo en cuenta... Claro. Teniendo en cuenta que el... Perdón, KV2. Teniendo en cuenta que el motor es... Es dos metros... Podría usar el motor de blindaje. Podría intentarlo, al menos. Ahora veremos qué podemos hacer. La primera vez con este vehículo. Así que no tomo bien las estrategias aún. Por ahí va uno. Saldrá por aquí, fijo. Saldrá por aquí, fijo. Pues no sale. No sé dónde se ha escondido. Parecía un M-24. No veo que ningún M-24 esté muriendo, así que... Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa aquí con tanto humo? Ah, no, es humo. Es el mar. Venga, carga, 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 carga. Pues aguanto bien los tiros. Aguanto bien. ¿Qué tengo que reparar? ¿Tengo que reparar la ametralladora que no dispara? Sí. Tengo que reparar la ametralladora que no dispara. Vamos a avanzar por aquí. No quiero avanzar demasiado. Pero un poquito sí que voy a avanzar. A ver, a la izquierda está el ARL. A ver, a la izquierda está el ARL. Aquí como hay tanta gente, se liga enseguida seguro. Es alto, es bastante alto. Puedo disparar casi que por encima de aquí. ¿Dónde está el ARL? ¿Dónde está el compañero ARL? Te voy a inflar a hostias aquí. Estaba detrás de sacos de arena, pero... Esos no son... Un buen plindaje tampoco. Deutsche Eimer. Pues nada. Primera baja con el crucero. Este vendrá con algún avión seguro. Vamos a aguantar la línea de frente. ¿Dónde va el ARL? Le van a inflar a tierras, pero... Vamos a recetarnos aquí. Stug. Stug y stug aquí. M10. M10 muerto. No me quiero meter solo aquí entre esas calles. M10 muerto. ¿De qué está construido? M10 muerto. El ARL le va para y. Vuelve para. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para empezar o para acabar de grandear los vehículos rusos de niveles bajos está muy bien, muy bien 140 así que 4-3 ni una partida en 3-7 pero ninguna 4-3 ya se complica un poco en 4-3 tienes el KVL-11 en el KVL-11 está más duro que vamos aquí lo malo es la carreta, te vuelan tiros por la carreta y de pronto van muriendo a veces está bien pero esto es más bien un vehículo de asalto, asaltar la ciudad disparar a posiciones enfrentarse contra otros tarros es un poco se complica el día aquí ¿se sale bien? lo que estoy imaginando seguro esperan a uno ahí pero un R3 te ayuda ahora te ayuda si te dan el chasis sí que aguantan pero eso vuela cuando no conocen vehículos cuando la gente lo va conociendo ya ya saben disparar no no para aquí. Nadie. ¿No? Ah, sí. Había un SUV. No lo digo. Un Panzer. Transmisión. Bien. Bien. Estoy subestimando mucho el cañoncito pequeño, pero... Gracias a él, me he llevado este Panzer. Aquí, por aquí. Vamos a ver si ya no se aguanta algún que otro tiro, ¿no? Ya ni que no aguanta. No voy a aguantar. No voy a aguantar. Hay un bret ahí. Ese sí que no lo aguanto. Eso sí que es... peligro. Es verdad. Está en el humo. Ahí está. Ah, que lo aguantó el tiro del Preda. ¿Qué dices? Venga, Preda, sómate. Ahí hay otro. No le he dicho nada. Ahora, crítico. Venga, cámara. Vamos. Bien. Con el cañoncito pequeño. Ahí hay otro, ¿no? ¿Qué aguanta un tiro del Preda? Mirad. Eso ya me reconforta. No importa. ¿Ve más? ¿Cambular? Sí, sí ve más, sí. Vamos. Vamos. Aguanta. Gracias. Hostia. Esto es un Flak. Esto sí que no lo aguanto. Ah, no. Es un anti-aerido. Qué manco. Y esto es un 90 milímetros. O sea, que cuidado. Hay un M10 ahí. Hay dos M10. ¿Por qué no los doy? Creo que... Claro. Ahora. Bien. Venga, me voy a poner un poco más por aquí. Voy a pedir... Tiros a... Voy a pedir hostias a gritos. Es que... No casi... No tiene caída esto. No tiene literalmente. Hay más? Hay más. No le he hecho nada al Sherman. A ver si vuelve a asomar. Vamos, Sherman. No me seas tímido. Molesta no tener ningún ametrallador adelante. No, ese Sherman se queda ahí. No sale más. Ah, sí, sí que sale. ¿Lo mataron? Sí, sí, el KV. Le reventó la cara al KV. Muy grande. Mira el Stucky. Vamos. Ah, que ya está muerto. Para el KV, eh. Como... No me deja ni uno. Madre mía, lleva nueve bajas el KV. El C5. Eso sí, eso sí que... Eso sí que era parte. Vale. Pero bueno. Esto ha sido el... SMK. Como habéis visto, no está nada mal. Mira, me ha llevado el premio. No está nada mal. Te puede aguantar 90 milímetros. Y 90 milímetros italiano... Poca broma. Porque el Breda... ¿Dónde está el Breda? Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. El Breda puede atravesar hasta 150. Y el otro 90 milímetros, ¿dónde está? Es uno... Uno... Tochorra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esto es ridículo el vehículo. ¿Dónde lo veo? ¿Este? No. Este, este. Este es el otro que nos ha costado matarlo. También... También atraviesa 150. Y también he aguantado algún que otro tiro suyo. O sea que... SMK... No está nada mal. No está nada mal. Obviamente aquí está débil, pero... Pero bueno, no sé. Si te dan... Aquí blindaje efectivo... 117. O sea que no... No está tan mal. No está tan mal. Un buen tiro bien acertado, sí que te hace mucho daño, pero... Si te disparan así... De lejos, con la munición que no atraviesa mucho, que... Que está alrededor de los 100, pues... Aguanta. Algún que otro tiro aguanta. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.